¡A seguir creando! ¡Hey! ¿Qué onda Spacers, amigos amantes de los coleccionables y de los panquecitos de chocolate, vainilla y cajeta? Hoy estoy muy emocionado porque me encuentro en el Voila Tour. Estamos aquí en el Aquarium Bursa, pueden ver. Ya estamos en la fila esperando para entrar a este gran evento de Voila. Vamos a ver qué tal se pone y les voy a comentar mi experiencia, porque creo que va a haber una segunda fecha próximamente. Entonces esténse muy atentos y vamos a ver cómo se pone este evento de Voila Sorpresa. Hay muchísima gente, recordemos que este evento es para unas 600 personas aproximadamente, entonces sí que es un gran evento. Bueno Spacers, seguimos aquí reportando el evento. Hay muchísima gente, ya avanzó un poquito la fila y estamos muy cerca de poder entrar ya aquí al Voila Tour. Vean, me gusta mucho cómo se ve pues todo el adorno, toda la parte pues de la imagen de Voila, ¿no? Está muy bonito que hagan esta clase de eventos, entonces estamos muy emocionados por ya por fin entrar. Y ya en cuestión de unos cuantos minutos me parece podremos acceder al evento. Recuerden dejar su bonito like, su comentario, su suscripción. Compartan y si son amantes de Voila también únanse aquí al canal, sean miembros de Maury Space y saludos a todos, veamos qué más pasa. Yo creo que aquí en Ciudad de México es donde más Voila Lovers hay y se puede ver aquí desde afuera del evento, entonces ¡qué emoción! Spacers, pues nos encontramos ya a punto de entrar aquí al Voila Tour y me encuentro a mi gran amigo Mau, del baúl del coleccionista. Somos casi casi tocayos, a Maury, Mau y bro, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que vaya a estar el Voila Tour? Pues está muy cañón, ¿eh? Ojalá y si alcancemos todos coleccionador. Yo creo que sí. Sí, hay muchísima gente. Si no echamos un montón y si no, pues también está el gran coleccionador de mi amigo, que aún pueden adquirirlo, ¿sí o no? Quedan 100 piezas, ¿eh? Ahí está, vayan por esa pieza que les hace falta y pues vamos a ver qué más nos encontramos aquí en el Voila Tour. ¡Saludos! Ahora sí ya estamos a unos cuantos pasos de entrar. Vamos entrando ahora sí al Voila Tour y veamos qué pasa. ¡Wow! Nos reciben con una bolsita con regalos increíbles. Ahora sí ya nos encontramos a punto de entrar aquí al Voila Tour, vean, por allá está la puerta. La puerta de entrada o eso creo yo. Espero que sí. Ya estamos con toda la emoción y listos para entrar a esta gran experiencia. Ya voy a ver unas aperturas por allá. Aquí la apertura de Voila en el Voila Tour. ¿Puedo tomar una puerta con tu? Veamos, veamos. ¿Qué esperas que salga? ¿Qué esperas que salga? Pues el calamardo mínimo, ¿no? Sí, eso sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh, oh! Sí, bien, bien, bien. Y antes de entrar vamos a hacer el unboxing de esta bolsita que nos dieron, tematizada de Voila. Vean qué padre está. Y trae sorpresas, obviamente, trae regalitos. En primer lugar tenemos unos Voila. Voila, chicos. De este lado vamos a meter un momentito. A ver, a ver. Spacers, hagamos una pausa. Yo sé que se la están pasando increíble con este video y lo que falta. Hay más recorrido, más sorpresas. Se les saludo con Spanky. Y esto es lo que nos regalaron en el Voila Tour. Ya no pude grabarles, pero veamos ahora sí que contiene esta bolsita. En primer lugar tenemos nuestra bolsita super padre para ir al mandado, para ir al tianguis, para ir al rock show y buscar coleccionables de Voila. Me encanta que tiene el nuevo eslogan, es muy de Voila. Un color azul, mi favorito, está de 10. Pero si la abrimos... ¡Oh! ¡Cuántas sorpresas! En primer lugar tenemos una serie de productos Voila. Y vaya que tenemos de todo. También tenemos dos increíbles pines. Ahí está, ¿qué tal? También nos incluye una calcomanía con la nueva imagen de Voila Sorpresa. Un sobre super padre con muchos stickers. ¡Wow! Están super padres, vean. Tenemos por aquí uno con el Voilacito. La V de Voila. También tenemos una etiqueta con mi nombre, Amaury. Ahí pueden verlo. Y algo que igual me fascinó, unas calcetas de Voila Sorpresa. Vean, tiene por ahí varios productos de Voila. Y obviamente los cuernitos sabor chocolate, mi favorito. La V de Voila. Están bien bonitas. ¿Y qué les parece si abrimos este paquetito de Voila Sorpresa? Pero lo que más me emociona es que en estos empaques podremos encontrar el Bob Dorado o Calamardo Guapo. Es muy común en este empaque. Así que Spacers, vamos a abrir este paquetito de Voila Sorpresa para ver si encontramos el Bob Dorado o Calamardo Guapo. Ok, aquí vamos. ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! ¡Qué rico huelen los Voila! Y ya tenemos. ¿Qué será? Y pues bueno, tenemos este empaque de los nuevos. Super padre. Es figura a color seguramente. Esperemos que nos salga. Y veamos. Ahí está. Y ustedes lo van a ver primero, ya lo saben. Así que vamos y... Tres, dos, uno... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No puedo creerlo. Tenemos a Calamardo Guapo. ¡Uf! Tenemos esta increíble figura que al fin forma parte de mi colección. Vean qué bonito está. En la base tenemos Voila Sorpresa. No, 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 no. Está increíble. Una figura super padre. 10 de 10. Y tú coméntame, Spacer. ¿Ya conseguiste a Calamardo Guapo o al Bob Esponja Dorado? Y por otro lado, la joya de la corona. ¡Hala! ¡Chequense! Tenemos por aquí el coleccionador de piña de Voila Sorpresa. Pero, ¿qué les parece si lo checamos en otro video? Por el momento, continuemos con el Voila Tour. Recuerden dejar su like, su comentario, su suscripción. Y no olviden compartir. Y también que ya pueden hacerse miembros del canal. Es la mejor guía que tenemos aquí. Somos como 20 mil guías aquí. Y ella es la mejor y les tocó para su recorrido. Bueno, Spacers, ya estamos en el elevador para la entrada. ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Se ve bien padre, Spacers. Increíble, increíble. Ya comenzó la experiencia, Spacers. Y vean nada más este bonito acuario. Vean todas las especies marinas súper bonitas. En este espacio estamos conociendo el fondo del mar. En el fondo del mar vamos a encontrar a diferentes animales. Encontraron a los cirujanos. Ok. Lo importante y a lo curioso, la presidencia que estamos observando abarca sobre este piso, chicos. Y contiene aproximadamente un millón de litros de agua salada. ¿Bien? ¿Están emocionados, Spacers? ¡Sí! ¿No los escuchan? ¡Sí! ¡Órale! ¡Ay, está bien grandote! ¡Vean eso, Spacers! ¡Oh, qué bonito está! ¡Vean! ¡Vualá! Como ven, comenzó el recorrido. Todo está muy bonito y tematizado de la colección de Bob Esponja. Además, sumado al ambiente del acuario, sí que está 10 de 10, Spacers. Aquí podemos ver la colección completa de Bob Esponja y el coleccionador. Spacers, ya estamos aquí dentro del Voilatour y la verdad está increíble. Vengan, por acá podemos ver la colección completa de Bob Esponja. Quiero que la chequen, está súper padre. Y vean ese bonito coleccionador, además del Bob Dorado que tenemos por allá. La verdad es que este recorrido está siendo fascinante. Todas las salas, las figuritas, ver el Bob Dorado es fascinante. Y vamos a ver qué más nos encontramos. Pues el recorrido sigue y nos van explicando algunos datos curiosos de los amigos de Bob Esponja. Todo muy padre. Por acá vamos subiendo a otra sala. Y también recomiendo mucho venir al acuario en Bursa porque está excelente. Miren, vamos llegando al capítulo donde Bob Esponja baila con su amiga Medusa. Y se ven bien bonitas. Bob Esponja nos dice que son eléctricas, pues ¿qué creen? No, son venenosas. Pequeñito que es Bob. Vamos a observar los tipos de Brasil. Aquí encontramos a la señora Puff. Y Spacers, comentenme qué les está pareciendo este video, el acuario. Y no olviden apoyarme con su like. Son increíbles todas las especies que hay. Les grabo algunos fragmentos y no puedo grabar todo por las dinámicas que estamos teniendo. Pero espero que les guste. Miren, Spacers, me encontré a Patricio. Está bien bonito. Chéquense, por acá nos encontramos a los erizos y nos explican que son familiares de Patricio. O sea, de las estrellas de mar. Y bueno, Spacers, ahora sí ya va terminando el recorrido. Estuvo increíble. Hubo muchas dinámicas. Por ejemplo, aquí me pidieron que escribiera cuál fue mi colección favorita de Boa de la Sorpresa. Y yo dije Pinky Pau Pong, ¿por qué no? En general, me parece que fue una experiencia bastante bonita, con mucho amor para los wallovers y para los amantes de las colecciones. Y al mismo tiempo, muy interesante por todos los datos que el equipo del acuario nos brindó. Esto sumado a los regalos y todo lo que nos dio el equipo de Boa de la, como este increíble coleccionador, hacen que el Boa de la Tour haya sido una experiencia inolvidable. Y vean, la nueva colección está de lujo. Hay video en el canal, así que ve a verlo. Y bueno, Spacers, vamos terminando el Boa de la Tour y me encuentro con un gran creador de contenido. Obviamente súper conocido, el top de Boa de la, mi amigo Spanky de Buffet Games. Amigo, ¿qué tal? ¿Qué te pareció este recorrido acá por Ciudad de México? Me dejaste con el puñito, me dejaste con el puñito. Ahí está, ahí está. Muy bien, nos encontramos en el tour. O sea, nos encontramos a la mitad, no sabía que ibas a venir. Fue muy bueno ver caras conocidas por acá. Ok, ok, muy bien, gracias, bro. Un saludo a todos los Spacers. Gracias, gracias. Muchas gracias, igual síganlo. A seguir creando. Ahí está. Bien. Gracias, bro. Y Spacers, pues así concluye el Boa de la Tour aquí en Ciudad de México. Vean, taquillas agotadas, estuvo increíble. Espero que el video les haya gustado y comenten, dejen su like, su suscripción, compartan. Y recuerden que yo soy Mauri Misael, esto es Amaury Space y a seguir creando.